¿Queso pa? Macanchis me dijeron, entonces chequea la vuelta. A un par de pechugas le hacemos unos cortes mariposas. Le rociamos aceite de oliva y sazonamos con sal, pimienta y cayena por ambos lados. Las llevamos al grill a fuego bien alto y le vamos a dar un par de minutos por cada lado, específicamente 7. Mientras en una olla rociamos aceite de oliva, metemos 180 gramos de pasta, colocamos agua hasta cubrir, agregamos sal y dejamos hervir hasta que casi toda el agua se evapore y la pasta esté al dente. Incorporamos 180 gramos de leche evaporada y 180 gramos de queso cheddar. Pero como yo no tenía, metí una mezcla de queso cheddar ahumado, queso amarillo y parmesano rellano. Un son de pimienta y revuelvemos bien hasta que el queso se derrita y se fusionen todos los ingredientes. Cortamos las pechugas en dado e incorporamos a la pasta. Tripeate esta ricura que nos acabamos de tirar. Mansos macanchis con pollo al grill. Ey, toma nota porque el secreto de esta receta es utilizar partes iguales de pasta, leche evaporada y queso. Si te gustó, ya tú sabes cómo es la vuelta. Comenta, comparte y guarda. Porque está criminal como dice mi suéter. ¡Qué sopa!